¿Ok? ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero bueno, pero bueno, vamos a ver si hay otro tema. Oye, ¿cómo dice? A ritmo, a ritmo de Júpula. ¿Qué pasa? A ritmo de Júpula. 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 A R Garb. ¡A deliverance! Espérense... Vamos a continuar con más música. Queremos también, sal glyphus a los que quédense.